Hablando de música, dos de los grupos más influyentes del rock en español, Enanitos Verdes y Hombres G, reunieron a más de 24 mil personas durante la presentación en México de EFE, como parte de su tour Huevos Revueltos. El pasado fin de semana, las dos agrupaciones que son íconos de las décadas de los 80s y 90s, dieron fin a una serie de conciertos sold out masivos en todo México, que incluyeron estadios y varias de las arenas más importantes del país. Con un equipo de producción de más de 90 personas, filmaron el concierto en la arena de Ciudad de México, para un DVD que será lanzado por Sony. Se grabó todo el concierto que dura un poco más de dos horas, mismo que está lleno de los más grandes éxitos, tanto de los argentinos Enanitos Verdes y los españoles Hombres G, interpretadas por los integrantes de ambas agrupaciones en el escenario como una sola agrupación. El resultado de la dinámica musical que se genera durante el concierto no falla, y logra cumplir con las expectativas del público, que en comunión con los grupos se hicieron presentes coreando muchas de las canciones que son temas clásicos, representativos de más de una década, y que con el tiempo se han vuelto inmortales. La gira ha recorrido ya algunos países sudamericanos con el mismo éxito, y se espera repetir la historia en su próxima gira en los Estados Unidos, que contempla 14 fechas a partir del 1 de junio, y que se incluyen conciertos en grandes teatros y arenas de todo el país. Entre ellos el legendario Hollywood Ball en Los Ángeles, 2 de junio, The Masonic en San Francisco, 3 de junio, State Farm Arena, Hidalgo, Texas, 14 de junio, el Eagle Bank Arena en el Fairfax, 21 de junio, Radio Music Hall, New York, el 23 de junio. Radio Music Hall.